Música 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 El béisbol, el básquet, que hay varias canchas y varios centros de deportivo donde casi que en cada barrio hay una cancha de fútbol y una cancha de básquet Música Donde tu puedas meter unas dos, tres pistas y, digamos, espacios para practicar desplazamientos 40 años no es rápido no es un tipo muy atletico pero sin embargo a nosotros americanos en cada cien mil pobres empiezan a participar en las milimpiadas de nombres y es una diferencia de animales Rubén y Mardo sí, me resuelve y todo, pero ha vivido un montón de su vida y eso le ha ayudado a tantísimas personas Polacos, hay muy buenos Polonios, muy buenos Grandia Grandia ¿Y lo vas sentando al resto ya? ¿Aca a izquierda? Ahí estás bien tú, derecha e izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!